hola hola amigos cómo están bueno espero que estén muy bien y acá les voy a mostrar cómo es que me maquillo para hacer algún vídeo de tiktok o cualquier cosa así que bueno espero que les guste y bueno así es mi cara espero que no se asusten sin maquillaje ni nada y bueno no me da miedo a mostrarme tal como soy sin maquillaje y todo eso y bueno espero que les guste y les dejo esto para que vean y se divierten un poco y gracias le quería dar las gracias a jennifer por la vincha a walter por la chaqueta y a mi suegra por la decoración de atrás así que bueno muchísimas gracias a todas las personas que están siempre conmigo en las buenas y en las malas les quiero muchísimo y espero que se suscriban a mi canal así que eso es todo chao que no hay tiempo ni espacio y nadie nunca entenderá quedarte Dueles porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti, aquí sin ti, aquí sin ti. Aquí yo estoy y tú no estás, y me distrae la publicidad, entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará de tardes. Alegres que no hay tiempo ni espacio y nadie nunca entenderá quedarte. No tienes que dejar de preocuparte por esas personas que hablo. Y bueno chicos, eso es todo, así queda mi maquillaje, espero que les guste. Y bueno, que se suscriban a mi canal y le den me gusta. Chao, nos vemos en la próxima.